Un carro de tres colores y con los vidrios quebrados Un carro de tres colores y con los vidrios quebrados Tenían las puertas salientas con el cobre levantado Adentraría cartucho En la cama al lado del carro había tres hombres al lado Dos de ellos y la lengua, otro con dedos mochados Un perro tragaba sangre Un carro de tres colores y con los vidrios quebrados Días tenían volando La gente nada sabía de lo que estaba pasando Hasta que un pastor vengado A él que nos venga encontrando La fea de la negra Este canzoso sentinario ha venido a señalar Que la mafia no perdone, no se lo voy a olvidar ¿Dónde cuasco en enero, a un soplamuera, a un soplamuera En la Olimpás, eres todo el truco sofrecuente La de Ferraz, San Fernando, te llevo yo muy presente A donde vuelan las pasajes ¿Dónde mueren tres agentes? En los corridos que el secas ha hecho historia a lo largo de su trayectoria musical ¡Abrime conmigo!